¿Qué es lo que se ha hecho en el plenario de comisiones? Pudimos tener una muy buena reunión en el plenario de comisiones, donde nosotros pudimos expresar los aspectos más importantes de este proyecto de ley que condensa cuál es el espíritu de la Presidenta de la Nación en relación a la recuperación de lo que fue emblemático para la Argentina, que es la creación de ferrocarriles argentinos y la administración del sistema ferroviario, tanto de pasajeros como de carga. Y por otra parte también hemos recibido apoyos de distintos sectores de la oposición, que a su vez han hecho aportes que nosotros consideramos que eran absolutamente razonables y lo hemos incorporado a este anteproyecto de ley que ha tenido dictamen y que pretende ser tratado en diputados en los próximos días y luego transformado en ley seguramente en el Senado Nacional. Estamos previendo hacer sesión para darle media sanción al proyecto que hemos terminado de revisar. Quiero aclarar que esta es la tercera reunión del plenario de comisiones de transporte, obras públicas y presupuesto para lograr tener una política ferroviaria por parte del Estado Nacional y declarar de interés público la política ferroviaria. Me parece que la política ferroviaria como derecho y no como tomada como una medida o como una unidad económica, sino como realmente una política pública, una política de Estado, es lo que debería ser el compromiso de todo el espectro político que forma parte de este país, de esta república. Es como, digamos decir, la salud es pública, la educación es pública, el transporte público también es público.